Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aarón, Alba, los saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a la gente que esta mañana nos sintoniza, y así es, todavía nos faltan bastantes frentes fríos, pero ya estamos prácticamente a dos, tres semanas de la primavera, vamos a tener cambios importantes, los próximos frentes fríos, las principales características que van a traer son presencia de nubosidad y fuertes rachas de viento, esto principalmente para nuestras próximas dos semanas, afortunadamente, ya estos frentes fríos no traerán consigo descensos tan marcados en las temperaturas, y vamos a ir viendo cómo poco a poco empieza a incrementar el termómetro, sobre todo en cuanto a la mínima, porque la máxima ya se ha visto favorecida principalmente por un anticiclón ubicado principalmente en el occidente de nuestro territorio nacional, pero que definitivamente ha venido a favorecer a un incremento en las temperaturas máximas, alcanzando ya de los veinte hasta los veinticinco, inclusive tenemos algunos municipios en nuestro territorio estatal, sobre todo en el occidente de nuestro estado, alcanzando temperaturas máximas ya sumamente cálidas, hasta en los treinta grados centígrados. Para este fin de semana vienen cambios importantes, sobre todo a partir del día de hoy, vienen cambios importantes como lo son fuertes rachas de viento provocadas por este canal de baja presión que podemos ver se extiende desde el noroeste de nuestro territorio nacional, atravesando prácticamente todo nuestro territorio estatal y dirigiéndose hacia el occidente de nuestro país. Justamente este canal de baja presión estará provocando fuertes rachas de viento el día de hoy para nuestra frontera y algunos otros municipios de nuestro estado. También tenemos todavía esta corriente en chorro subtropical que está arrastrando muchísima humedad y nubosidad por el litoral del Pacífico, pero para las próximas horas se vienen cambios todavía más importantes porque vamos a continuar con esta corriente en chorro subtropical que prácticamente ha tomado características de estacionario este último mes. Va a interactuar con el nuevo frente frío del temporal que se espera llegue a nuestro territorio estatal para el sábado, viernes durante la tarde noche, sábado durante la madrugada, pero también una vaguada polar. La buena noticia es que esta vaguada polar se va a disipar sobre el estado de Sonora, es decir, ya para nuestro territorio estatal no va a generar pronóstico de agua nieve, lo que sí va a suceder para la zona serrana de Sonora. Esta es la buena noticia, pero definitivamente tendremos abundante presencia de nubosidad y sobre todo estas rachas de viento que todo parece indicar no nos dejarán descansar durante los próximos cinco días y todo esto a partir del día de hoy. Hoy teníamos pronóstico de precipitación alcanzando hasta un treinta por ciento, se ha disipado este pronóstico tan elevado, se queda en un cinco, diez por ciento, pero definitivamente tenemos estos factores que podrían influir a que se vuelva a generar probabilidad de lluvia, sobre todo ya durante la tarde noche, habremos de estar pendientes, por supuesto, de los diferentes noticieros con mis compañeras, para que usted pueda ver el cambio que va a ir ocurriendo hora con hora, porque definitivamente tenemos mucha interacción de sistemas meteorológicos en estos momentos en el noroeste de nuestro país. Por lo pronto, esta mañana para Ciudad Juárez, una mañana bastante agradable, siete grados centígrados es la temperatura actual, sensación térmica ligeramente baja en seis grados celsius, justamente lo comentábamos al llegar aquí al canal, todo el equipo y una servidora, un día bastante agradable, una noche inclusive, una madrugada no tan fría como las que estábamos acostumbrados ya en semanas anteriores, empieza poco a poco a repuntar la temperatura, por lo pronto, para las tres de la tarde, alcanzando ya los veinticuatro grados centígrados, temperatura ya bastante cálida para nuestra frontera, lo que sí es que vamos a tener predominando durante todo el día de hoy, la presencia de nubosidad y las rachas de viento que a partir de las cinco o seis de la tarde empezarán a incrementar durante gran parte de nuestra mañana, las rachas de viento van a permanecer de los veinticinco a los treinta kilómetros por hora y será a partir de las cinco de la tarde, siete de la tarde aproximadamente, que empiecen a incrementar estas rachas de viento, alcanzando rachas máximas ocasionales de los cuarenta a los cuarenta y cinco kilómetros por hora, lo preocupante viene a partir del día de mañana, donde sí vamos a tener un incremento considerable en cuanto a las rachas de viento, la humedad en el ambiente alcanzando apenas un veinte por ciento, sin embargo, vemos que la presencia de nubosidad está bastante elevada el día de hoy para nuestra frontera, alcanzando hasta un ochenta y seis por ciento y la presencia de humedad irá incrementando sobre todo ya durante la tarde noche de el día de hoy, por lo pronto, el viento esta mañana para nuestra frontera que permanece todavía prácticamente en calma, alcanzando apenas de los cinco a los ocho kilómetros por hora, como le comentaba, será a partir de las cinco o seis de la tarde que empiecen a incrementar estas rachas de viento, pronóstico de precipitación, se ha disipado por muchísimo la probabilidad de lluvia que se pronosticaba para el día de hoy, alcanzando apenas un uno por ciento para nuestra noche, definitivamente podríamos tener cambios importantes durante las próximas horas, por lo pronto, viernes y sábado vamos a continuar con rachas de ligeras a moderadas, alcanzando de los treinta y cinco a los cuarenta y cinco kilómetros por hora para nuestro domingo, porque se genera ya esta alerta, porque estaremos alcanzando rachas máximas ocasionales de los sesenta hasta los setenta y cinco kilómetros por hora, este es el pronóstico hasta el momento, la semana pasada tuvimos algunos días donde el pronóstico de fuertes rachas de viento se empezó a disipar, esperemos que para nuestro domingo ocurra lo mismo, pero definitivamente sabemos que son días de fuertes vientos año con año, así es que vamos a extremar precauciones, sobre todo estar pendientes de las alertas que emita protección civil y por supuesto acatar al pie de la letra las recomendaciones, este repunto en la temperatura que todavía para nuestro viernes alcanzamos veintisiete grados centígrados, tenemos un ligero descenso porque como le comentaba, para nuestro fin de semana estará totalmente de lleno este próximo frente frío en nuestro territorio estatal, provocando este ligero descenso en las temperaturas máximas con veintitrés y veinte grados centígrados y las mínimas que también sufrirán un descenso irán de los doce a los ocho y los siete grados centígrados, pero definitivamente ya no tendremos temperaturas por debajo de los cero grados centígrados como mínimas y las máximas ya van a prevalecer por encima de los quince grados centígrados, esto para nuestra frontera, para el paso Texas, una mañana también con abundante presencia de nubosidad, temperatura actual de cuarenta y cinco grados Fahrenheit, si bien es una mañana fresca, no es tan fría, si es que durante el transcurso del día va a ser necesario que nos quitemos la chamarra con la que vamos a salir en estos momentos de casa porque estaremos estaremos alcanzando setenta y seis grados Fahrenheit, casi la máxima a registrar el día de hoy para el paso Texas y para las nueve de la noche el termómetro marcando sesenta y siete grados Fahrenheit, también alerta por fuertes rachas de viento a partir de la tarde noche del día de hoy, pero sobre todo que se empiezan a intensificar adentrándonos a nuestro fin de semana, viernes y sábado para el paso Texas, rachas de viento que estarían alcanzando de las quince a las veinticinco millas por hora, inclusive a las treinta millas por hora, pero lo preocupante también viene para nuestro domingo, donde las rachas máximas ocasionales estarían alcanzando hasta cincuenta millas por hora, el paso Texas también pendientes de las alertas que les emita protección civil durante las próximas horas, por lo pronto las temperaturas máximas que irán de los ochenta y uno a los setenta y tres y los sesenta y ocho grados Fahrenheit y las mínimas que van a permanecer entre los cincuenta y cuatro cuarenta y seis grados Fahrenheit, las mínimas con una un ligero descenso sobre todo en la sensación térmica, también nuestra sensación térmica se irá recuperando poco a poco, por lo pronto un fin de semana con cielo mayormente despejado, lo único que nos va a perjudicar para nuestro domingo van a ser estas rachas de viento bastante intensas y que todo parece indicar, este será el clima que va a predominar también para nuestra siguiente semana con tolvaneras y fuertes rachas de viento tanto para Ciudad Juárez, El Paso, Texas y gran parte de nuestro territorio estatal. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con más información yo te quiero preguntar.